Se ha subido un par de eventos en el Dungeon A su parte! Más de 3-2-2-3 En mi camino de un ataque Sí, eso es un evento Esto se pone enfrente ¡Esto es un evento! Aquí se está en el grupo de acá, pero generalmente hay que estar con más de 15 y tanto. Oye, uno puede tener propiedades compradas y mandárselas antes de las peleas. Sí, pero... Sí, pero te las podía hacer que los materiales. Los delictes que se llaman son más recomendados por cuando vamos a los jefes del mundo. No, 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 no... Ahí, se me comentó. Salieron más. Salieron más, hombre, que era un chaval puro. Eh, está bien, ¡mama! No, 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 no. ¡Vamos! 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 Coge desde aquí. Ven a los cabros. Suelta buenos collar. No hay nada. No hay nada. No hay nada. El bujo va al final, no? Si. No, pero por qué? Fui yo, güey. Yo hice jaula. Que vamos a ver. Buenísimo. Bueno, a ver que quede congelado. Se queda aquí. Te estoy torturando. Chau. Tienes. No hay nada. Te voy a tirar. Joder. Buena, se golau. No, no trato. No, pucha tomar odio. Esta hueá estirando. anya una nuña. Cómo en la boca y además es. A trocas la brava. Supper. Estoy a 32, cabrón. ¿Me matamos? Estoy en el punto ideal. 8 más, eh. Tengo una bruja detrás. Este guatón. Buena, murió. Ya. Aquí está el jefe abajito, así que voy a ir a tomarme el buffo y jefe. Buffo, buffo, buffo. Vamos a hacer cagar. Máxima, mira, da lethal. Da más daño. Ya, voy. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ya, me lo hicimos físicos, perro. Sí, porque estuvimos dos con la wea, wea. Y encima muere la wea. Bien, ya. Esto fue el tiempo record, yo creo. Una wea así, mira. Ha desbloqueado, en efecto, cambié el tigneo. Puedes verlo en... Como crear un logro, una wea así. Refugio de los cultistas.